Me hablaba de una expresión inicial de ingenieros de contadores, de economistas y la suma del total de los tres bloques de la cantidad de ingenieros más la cantidad de contadores más la cantidad de economistas que era el total de hecho que así es ¿Todos están de acuerdo? De hecho que sí O sea que la suma de las partes te da el todo Eso es de hecho que es Listo Entonces al sumar estas tres cantidades al sumar estas tres cantidades la suma Ahí está La suma de esas tres le debe dar bien el total ¿Todos de acuerdo? Sí Muy bien Ahora ¿Sabemos cuánto es el total al inicio? No Nos hablan en porcentaje ¿Cómo sabemos cuánto es el total? Podemos asumir que es 100 Podemos asumir que es X Podemos N Lo que tú desees Podemos colocar Total T de total ¿Cómo podemos asumir entonces? Que el total es T Que X Lo que te gusta Ahí está T Es el total Ahora Al inicio Nos hablan Que la cantidad de ingenieros ¿Cuánto es? Según el problema Es el 80% El 80% Del total Es ingenieros O sea Colocamos así Ingenieros El 80% Al inicio Contadores Son el 15% Ahí está El 15% ¿El 15% ¿De quién? Del total Hemos asumido Que el total Es T Pero a mí no me gusta la T Puedes colocar lo que tú desees Es X N Lo que tú desees ¿No me acuerdo? Muy bien Ahora Y los economistas Este es el resto Ahora ¿Pero no es cierto que el total es cuánto? El 100% De hecho que sí Al inicio Al inicio De hecho que sí Al inicio El total es el 100% ¿De quién? Del total De hecho De hecho Por eso que yo te preguntaba Y te dejaba en duda Si acá iban 80% Y acá iban 15% ¿O hasta ahí? Más 95 O sea Que el resto será ¿Cuánto entonces? 5% ¿Cierto? Entonces El número El número de economistas Al inicio Será Esto de acá Han tenido que D Si No C D D C Que esto de acá es El Más C Te debe dar Más lo que está acá Te debe dar El 100% ¿De otras palabras Entonces ¿De cuánto? 5% ¿Todos de acuerdo? Sí, profesor ¿Por qué? Hay que saber Sumar lo que está Y listo Y lo que ocurre En un cierto momento Se retiraron ¿Quién? Ahí lo dice En el transcurso Del Congreso Se retiran 48 infinitos Ah, ya Luego del objetivo Al final Ya no va a ser La cantidad Sino Va a ser Lo que había Menos Algo menos ¿Cuánto menos? 48 En otras palabras Acá tendría que ser El 80% Del total Ahí está El 80% Del total Pero Menos Menos Algo menos ¿Cuánto menos? Profe Lo que se retiraron 48 Y eso mismo Ocurre con quién? Con los contadores Que ya no van a ser El 15% Sino ¿Cuánto? El 15% Que eran originalmente Algo menos ¿Cuánto menos? Ahí está Menos Dos Listo Menos 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 ¿Y qué ocurrió Con los economistas? ¿Cambió o no cambió? Nada que ver Cierto Los economistas Sigue siendo lo mismo O sea que Al final Los economistas También sigue siendo El 5% Del total Ahora yo te pregunto ¿El nuevo total Será el mismo? De hecho que no El nuevo total De hecho que no es el mismo ¿No es cierto Que la suma De las partes Será el todo? De hecho que sí Al sumar Esta partecita Más esta partecita Más esta partecita Más esta partecita Claro Imagínate pues Ahí está Una reunión En una casa Una parte Son ingenieros Ahí están Los ingenieros Por acá Están los economistas Y por acá Están los contadores Ahí está La suma De esta parte Más esta parte Más esta parte Te debe dar el total De hecho que sí Por eso es que al inicio El pedacito Más este pedazazo Más este de acá Más este pedacito Debe dar el este Y al final Se retiran Cosa que el total Ya no va a ser esto Pues va a ser algo menos ¿Estamos de acuerdo? Va a ser algo menos Entonces Pero Lo que debes Tomar en cuenta En general Es que la suma De las partes Te debe dar el todo En otras palabras Al sumar Que los tres Te debe dar ¿Quién? A ver Suma por favor A ver Suma Al sumar Los tres Te debe dar ¿Quién? El nuevo total A ver Suma Al sumar Todo ello Sale ¿Cuánto? Saldría 100% Menos ¿Quién? Nada Lo mismo Nada más Suma 80 Más 15 Más 5% Sale 100% Menos Ya pues 100% Del total Menos Con menos Si no se Igual Se suman ¿Cierto? 48 Más 2 Sería 60 Pero según El problema Dice Según El enunciado De modo Que el número De economistas El nuevo número De economistas Pero que nuevo Si no ha cambiado Que nuevo es esto Que está cambiando Luego de retiro El nuevo número De economistas Que no ha cambiado Que sigue siendo el mismo Es 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 igual Es equivalente Es El 6% Del nuevo Total Es Es igual Entonces Es igual Al 6% Del nuevo Total Solamente Es porque Tenemos 12 variables Despejas Y Ya puede Responder Muy bien A ver Pásame Al nuevo Número De economistas Fácil Profe No cambió 5% ¿De quién? De De A Es igual ¿A quién? Al 6% ¿De quién? Del nuevo Total Pásame Al nuevo Total Ahí está El nuevo Total Será El 100% El 100% De T Ahí está Menos 60 Qué fácil ¿Cierto? No es cierto Que esto de acá Es 5 sobre 100 Y 6 sobre 100 Y al operar Ya porque es el módulo De las operaciones Las simplificaciones Juan Juan Se elimina ¿Quién? Chao Matanza Se van ¿Cierto? No es cierto Que también Que el 100% De ti Lo que decía acá Que el A por 100 Es igual al A por 100 O sea Tú eres El 100% De ti mismo Estamos de acuerdo El total Es el 100% Tu mitad La mitad De ti Es el 50% En otras palabras El 100% Ahí está El 100% De ti Es igual a ti O sea Que va a quedar Así Despejando Ya ello Entonces 5t Será igual a Esto es t T 6 por t Sería 6t Esto multiplica a ambos ¿Cierto? Multiplica a ambos A él A todo lo que está Dentro del paréntesis Y 6 por 60 ¿Cuánto es? 360 Despejando ello El 5t Pasa para allá Restando Ya operando Tú que eres Ya tú es el especialista En esto Tú despejando ya Te sale que t Es igual a cuánto? A 360 Listo Contento Marca 360 ¿Hay 360? No ¿Por qué no profesor? No te emociones ¿Por qué? Profe No me salió No Lee la pregunta Siempre toma en cuenta La pregunta ¿No es corto? Siempre toma la pregunta ¿Cuántos ingenieros Existieron al congreso? Ah No te piden el total Te piden el 80% ¿De quién? De Y O sea El total O sea La respuesta 278 288 ¿Cierto? Ya operando Sale 288 Claro 80 por 30 Está bien 288 Por lo tanto La respuesta A este problema Será la De Amén ¿Todo? ¿De qué? ¿De qué? ¿Todo?